La L, AG, Money, Treloj, La Compañía Madura, Full Harmony y los G4 Mis soldados de guerra parecen marín, yo estoy pa' morirte y lo dice mi terno marín, saco la 22 en la cartera Supreme y se cae to' tu team como en Spring, y estamos en Halloween 31 de Octubre, yo quito te ayude, las balas te dan como quieras pa' que tú te cubres, no trates de correrme, compramos tal Uber pa' que te cerdes, y tu alma despegue cuando yo me pegue, te va a morrochar, baby, no me campees, siempre salgo hasta Tommy Weather, tú me conoces a mí, no los conozco a ustedes, si me tiran juntos se cae to' tu edel, me indica Santana, Kylen, el Impala y en Breve, pa' ponerle la cara a esta gente, la corta de la Paneo que vieron por la red, dice que te atreves, pero tú no puedes, tú estás asustado, yo sigo tranquilo quemándome la saga, el cabo en el viaje volado, tengo un palo del largo de Yao, las copetas ya tienen los chincros trao' la mía suena, pero la tuya chiqui plau' va soplao' La L Mis soldados todos tienen corazón, cabrón, cuando ustedes son de embuste, oíte Mis soldados de guerra parecen los blancos, el resiliencio por debajo del agua, sentiste el impacto, el palo le hice las dos tetas, Andrea de Castro, con el rifle es el pasto Llevo un par de guerras y seguimos intacto, Mayweather, intocable como en la Habana, lo era Fidel Castro, distribuyo sin punto, sin la grasa lo imputo en completo hasta el pulso Que quieren casarme, ellos hablan como si me oculto, me han tirado pa' la vez, si que fue, todavía siento el pulso, ah, ustedes no son chutos, repitan el curso, brrr, si las halos las ponen flow curso Mis soldados de guerra, dejan la cabeza de tu mano derecha en el puso, y no notan que dice la L, no para el abuso, los soldados son blancos, no te guille buzo, tengo un 4-7 y no soy como ustedes, yo sé que lo uso, brrr, uh, sí La L, la L, Full Harmony, los G4, cabrón, AG, Mini Kicks, en los controles